Sí, pero, 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 que me vuelvo recontra loco. Él es asesor de imagen, no hay nadie como él. Es el terror de las celebridades. Hoy abre la jaula de la moda y se pone al dente. El genial Fabián Medina Flores. Bienvenido. ¡Ah! Demuestre. Mirá, en tu lado. Soy Valeria. ¿Seri? ¿Cuál de todas las Valerias? Un aplauso, por favor, bienvenido. Me voy a dar un linda, me voy a dar un linda, por favor. Tengo todas mis vecinas del barrio, todas como una, dos. ¿De dónde sos vos? ¿De qué barrio? Como una, dos, querido. Como una, dos, querido, de cementerio. Como una, dos, que todas mis vecinas quieren que vos seas su nuero, su yerno. Bueno, puede ser, depende de cómo me auto perciba, puedo ser lo que quiera. Estoy tomado, decirles, decirles que estoy tomado. Yo necesito desfilar con vos. ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿Y este look se lo tenemos que dedicar? Claro, claro. ¿Qué es? El marido del Pollo Álvarez que quiere que le dediquen los looks todas las noches. Es el único hombre que rompió la sastrería de los hombres. ¿Quién es tu marido del Pollo Álvarez? ¿Tu marido es el Pollo Álvarez? Pollo Álvarez. Pero tenía tres... ¿Qué es esto para mí? Tremendo. ¿Qué trajiste? Rápido, querida, en la jaula hago más rápido. ¿Qué es esto? Vamos, pasar el... ¡Ahí ya! ¡Me da pinta! ¡Ahí está! Cinco, seis, cinco, seis, siete y... Ahí va. Directo a la meta. Para el Pollo WIC. Sí, sí, sí. ¡WIC es frío! Radiante. Se escojo. Y roja la cuenta de tres. Ahí va. Dos, tres. En tu cara, Sue. ¡Me gusta! Por favor. Me siento medio... medio diegote. Medio marador. Ah, se saca. Sí, no, vos. Pará. Necesitamos de verdad... ¿Qué? Que para la jaula de la moda lo tengo todos los días porque acá hay mucho músculo. ¿Que te cambie el look qué? No, que lo muestres. Que nos dediques el look. Ah, le puedo dedicar. Hay mucho hombre atento a tu... A tu luz. Es verdad. Ah, ¿el mío? Y sí, porque... Pero sí, lo que genera para la comunión, para el bautismo, para la... No, ahora me tenés que ayudar para el Martín Fierro de la radio. ¿Cuándo es? El 12 de agosto... 16 de agosto. Sí, es verdad. Dos meses. Yo no sé en qué mes vivo. Yo sé que es en tres domingos, 16 de junio. Qué importante es tener la ropa. No, ir. Y decir bien. Y no pronunciar... Claro, porque ¿qué me pongo? Hoy hablábamos con él o mi estilista. Hace cambios. No, no, no. Es mucho. Si Ángel hizo... No, pero Ángel es una maravilla. No, me ama. Yo soy un pichón, estoy recién empezando. ¿Cómo voy a hacer un cambio? No, mi amor, desde ahora, matar pollitos. Desde ahora. Pero pará, ¿cuál es el riesgo que no hay que tomar en un evento? Vamos a llevarlo más a la casa de la gente. En un casamiento. Ok. Un hombre. Porque el hombre está en la frase de que... Eh, con una camisa y un pantalón y estás vestido. No. No es cierto. No es cierto. Mi amor, esos eran los hombres antes. No sé cuáles. Estamos en tiempos de redes. Pero, ¿qué no? ¿Qué no? ¿Cuál es el no? Hay un color que no. Bueno, primero lo más importante es situación de uso. ¿Dónde estoy yendo? Casamiento, ponele. Perfecto. Es una boda. De noche. Perfecto. Iba a decir, ¿dónde estoy yendo? Claro. El horario. Perfecto. Y si te molesta o te interesa, ¿a quiénes se casan? Ponele. Porque no es lo mismo ir a una boda corporativa. Claro, la boda ponele de... La boda del hijo de mi jefe, la boda de mi jefe, la boda de... Perfecto. Prudencia. Yo tengo un cumpleaños. Agua, tres de agua, uno de alcohol. Siempre. Eso siempre. Siempre. Ah, tres de agua, uno de alcohol. Y en la corporativa sí. Porque yo hacía medio de agua, dos de alcohol. No. No estaba bien. No, en la corporativa sí. Antes de darte la bienvenida, decime que no, el rojo, el cuadro, cuadro, dudo que sea un tartán y una comida, bueno, siempre hay un cuadro que incomoda. Necesitamos por la luz, siempre un cuadro que incomoda. Yo no estoy jugando con la capa que le robé a Brian Brown. Y yo quedé acá, así, y con esto te digo, bienvenido oficialmente, Fabián de Guinafri, que se luce al dente. Vamos, ahí tenés. ¡Sara! ¡Qué bien! Sentadito aquí, vamos a repasar una de luz, una de cosas. A mí me encanta que chusmeas todo. Sí, sí, sí. Chusmea, chusmea, acá está todo. Acá hay un pito, no tengas miedo. ¿Tócalo? Sí, sí, por supuesto. Después te la cobramos, es como un frigobar esto. Lo tocas, ya estás, ya estás 100 lucas abajo. Bueno, Fague querido, Fa, Fa, vos te gustas que digan Fa. Sí, odio Fa. Ya sé, Fabián o Fa. Bueno, tenemos unos looks para ir rompiendo el hielo. Son, la producción los definimos como looks extravagantes de Cannes. Porque acá, si a lo que somos, somos aspiracionales. Ah, muy bien. Nosotros queremos pertenecer. Y eso me gusta. Siempre hay que hacer un upgrade de todo. Bueno, no sé si es el caso, pero acá tenemos... Anya Taylor. Esa capelina, ¿cómo la llevo en la valija? Porque yo es lo primero que estoy pensando. Pues esta chica no nació en Cannes. ¿Cómo llevas la capelina sin que se te arruinen el carrión? En la valija que ya tenés. No creo que sea problema de Anya Taylor. ¿Es problema de quién? De la vestuarita. Lo despachás como la tabla de surf. De la marca y de todo. Bueno, sea Anya Taylor o sea de Mimú, que la acabo de nombrar y ahí la tenés, es la resurrección menos esperada. ¿Sabías que ella es una estrella en TikTok en consecuencia de todos los looks? ¿Qué decís de la gente que dice, por ejemplo, eso se lo pone de Mimú, como decís vos, y es un golazo. Ahora se lo pone, no sé, Fátima Flores y le entran a Fátima con toda. Seguramente le quede muy mal y porque tiene que ver con algo que lo completa. En mi segundo libro hay una frase de un argentino, el contemporáneo, que dice a una persona siempre se la recibe por cómo está vestida, pero a una persona se la va a despedir por cómo piensa. Fabián Medina Flores, argentino, contemporáneo. Mira qué bien. Y eso es así, esto, porque lo que lo completa a todo esto es su imagen. Es su imagen. Hay mucha gente que no lleva las cosas orgánicamente. Por ejemplo, de todo el evento de anoche, el martes estuvimos a dar, mirá. A muchos se les nota lo que no es orgánico. A ver, hagamos un repaso, por ejemplo. Lali, ¿orgánico o no orgánico? Mal. ¿Por qué? Es un vestido muy lindo. No, Lali, no escuches. Lali, pará. No, conozco a todos. Desde Juan Manuel Caldiva, que la peinó, hasta que la maquilló. Enansio, que la asesora, que en general siempre le pones looks muy apropiados. Este vestido es de Hitrick. Todo está bien. Sí. El problema es, en ella he puesto ahora. No me parece buena la elección del peinado. ¿Por qué? Tantos recortes en su figura. Ella le puso una bota, apenas se asoma la tanga, el corset que le interviene. Le quedó como ahogada en ese vestido. Cuando ella, con este mismo look, le dejaron el pelo suelto y en acción, donde ella es, ahí está haciendo. A mí me parece que ella tiene looks muy acertados casi siempre arriba del escenario. Claro. Porque está haciendo lo que sabe. Librando ahí. Pero no puede entrar bailando la pobre chica. Y no siempre en la alfongra roja. No puede entrar bailando, pobre. Entro bailando, querida. Toma. Vamos a ir a un juego con Fa, pero por supuesto está auspiciado por Leyva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón que está ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 96.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas. 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Muy bien, el juego es el siguiente, Fa. Vamos a ver a famosos celebridades con sus looks, pero la cara no va a estar visible. Vas a tener que adivinar quién es por el look que tiene. El sin cabeza, después es si lo decapitas o si le perdonas la vida. Tal vez lo dice. Eso lo inventé yo ahora. A ver, a ver. No hay margen de error. No hay margen de error. Reconozco la lámpara. Mariana Fabiani. Es Mirta. Es Juana. Mirá, debe estar todavía la agujera caliente, porque para que ese rulo no se desarme. Agarró con toda. Es tremendo. ¿Quién es? Qué combinación tan audaz, ¿no? ¿Quién es? Claramente es la señora Fátima Flores. Es Fátima. Is or it is not. ¿Qué está mal ahí? Todo. El maquillaje, el peinado, la pose, en general siempre se quiebra para posar, no es necesario. Creo que ella lo que busca es ahí como definir una cintura. La gente que hace eso, en general no cree que su altura, mucha, poca, es un problema y no es tema. No es tema. Esa pose no. ¿Tuviste muchos problemas por analizar el estilismo de las celebridades? Solo cinco. Son los cinco cartas documento, ¿no? ¿En serio? ¿Sí? ¿Carta documento? ¿Quién hizo carta documento? Sí, hay una que no la podemos nombrar nunca más en la vida. Ay, características. Hay de adivinar. Ay, decilo. Rubro, artista. Siempre son artistas. Panelistas. ¿Iniciales? No, no, no. Música. Artista, artista internacional. Internacional, pero argentina. Sí. Alta. Se auto percibe alta, sí, sí. Se auto percibe alta. Rubia, morocha. Morocha. No, igual va a arrancar porque le encanta. ¿Vale a portugués? Baila tango, nada más. Baila. ¡Oh! Mg.com.ar. Bueno, no hablemos de ella, no hablemos. No, no, por la verdad si me arrastra a mí tampoco le mandamos un beso. No, no, no pasa nada. Vamos a este su nombre. Este su nombre. Claramente, recién lo mencionamos, él debe pertenecer a la familia ganilla. El emperador. Es indudable. Claramente. Ya, basta estación de servicio, basta de tránsito, de no poder estacionar, nunca llegar tarde. Elegí libertad y vientito en la cara. Optimizá tu tiempo comprándote una moto eléctrica Sanra, que la cargas con 100 pesos como un celular y vas a 100 kilómetros por hora con 100 kilómetros de autonomía. También podés tener tu concesionaria Sanra y ser parte del futuro. Escribiles a sunraargentina.com.ar o llamalos al 11 44 92 44 54. Sanra es ecología en acción. Elegí sin humo. ¡Mirá! Sanra. Vehículos eléctricos. Sanra. Tu independencia en movimiento te lleva a tu destino. Ecología en acción. Sanra. Sanra. ¡Uh! ¿Todo eso? ¡Fua! Hay que ser valiente para ir con Lugután a la cancha, ¿eh? Igual me hago cosas. Si yo pongo esa cartera y esos zapatos, no me importa si me hagan un gol en contra. ¡Claro! ¿Qué me importa? Ya está. ¿Quién es? Rigo yo, para mí es... Y claramente a mí me parece que hay una W dando vueltas. Sí, sí, claro. Y no la de... Wanda Nara. A ver, y no la de Walmart. Sí. A ver, sí. ¡Claro! ¡Fua! ¿Cómo se puso? Yo no entiendo por qué ella no da clases conmigo en la universidad. Y sí, debería. De cómo se hace. Y hay que anotarse. Porque no vive acá. Está por todo. ¿Cómo sigue el equipo de gimnasia con el estileto y demás? ¿Sigue tendencia? ¿Te gusta o no te gusta? Es un rock. Lo vi anoche en los premios. Estaba Gloria Carra. Gloria Carra. Perfecto, sí. Y me gustó que le dio un poquito a un pantalón. Sigue, sigue, sigue. Le llega. Sí. Se lleva. Lindo. Wanda en general, más bien, más mal, tiene una decisión ella en cómo vestirse. Clarísima. Sí. A mí me interesa porque... Está menos Kris Jenner ahora. Está como mujer emperadora. Igual que el emperador, yo creo que ahí está la verdadera emperadora. Che, olvídate. El próximo look, me dicen que te diga que tengas muchísimo cuidado con lo que vas a decir. Contundente. Y está auspiciado. Y sí, te estamos censurando. Vuelven las baladas, vuelven los románticos, llega Giuliano Montepaone. Luego de su protagónico en Disney, hoy lanza Te Veo Otra Vez, el primer single de su álbum. Ingresá a todas sus redes sociales, arroba Giulie Montepaone. Mira el videoclip oficial por YouTube y escuchá Te Veo Otra Vez en todas las plataformas digitales. Volvieron los románticos. Y te veo otra vez. Te extraño a mí. Giuliano Montepaone con su sencillo Te Veo Otra Vez. Encontralo en todas las plataformas digitales y videoclip en YouTube. Te Veo Otra Vez. Ah, ya sé. Ah, me encanta a mí. Es la mujer de él. ¿Cómo? Viene Dior, Dios, él. Sorprendente. Ah. Tienes mucho cuidado con lo que vas a decir. Sé que es muy del conductor. Esto mismo me hace Joaquín Álvarez. ¿Por qué? Porque él tiene línea directa. Bueno. Con la madre de él. Acá más o menos, acá creo que tenemos línea directa con él. Porque tenemos fotos de que él nos ve a nosotros. Y acá todo lo que venga de él, nosotros decimos que sí. Esta es la reina. Está divina aparte. Antonia Recuso. Está hermosa. Por suerte. ¿Por qué no? Y lo mejor que le va a pasar en la vida es ser amiga de Victoria Beckham. Porque ahora sí va a vestirse mejor. Decís que Victoria le va a decir, no, darling. No, no. Le va a decir esto. Así dejo. ¿Así? No. Eso no va a querer, Antoniela. Qué privilegio tener como amiga a Victoria Beckham, que tiene un premio, que tiene el respeto desde Anne Wintour hasta la reina de la tierra. Bueno, capaz de más grande y divertirte de esta manera. No, siempre hay alguien que te tiene que ayudar. A mí me encanta. Yo no puedo sacar plata de un cajero. A mí lo que dice mi contadora es así. Hay cosas que no sé. Yo no sabía de vinos hasta que aprendí. Es así. Este no. Es un look muy, casi no lo puedo defender ni como influ. Es alguien que le mandó el lookbook. Ella se está vistiendo de Louis Vuitton para ir. Ahí está en París. Y no, pero tiene otros hoy que son mucho, mucho mejor. Ah, ¿hoy te gusta más cómo se está vistiendo? Sí, sí, de verdad. Pero de verdad te digo que lo mejor que le puede pasar es ser amiga de los Beckham. Mientras ella esté feliz. A mí me encanta. Soy un chupaculo de Messi. Te felicito. Bueno, a ver ahora. Te quiero ver. Tíralo. Yo lo defendí. Ah. Segundo, te quiero decir, no. Con la chaqueta, no. La chaqueta era color chocolate. La chaqueta era chocolate, sí. Es un color difícil. Sí, a nuestro productor no le gusta nada. A José de Núñez no me deja ponerme marrón. Gucci y Winnie Paltrop. En ese momento el director creativo de Gucci era Tom Ford. Sí. Por ponerse un vestido, por hacerse un vestido de trenza recogida, Winnie Paltrop, se puso el vestido de Gucci del 20. Todo drapedito acá, encima color chocolate, le fue pésimo, no se hablaron por tres años. René Silweber, vestida de color chocolate, vestida por Carolina Herrera, nunca más se puso esa marca. No es un color muy televisivo, no es un color que fotografía bien. No digas eso porque nuestro productor siempre me dice lo mismo, una bronca, no le gusta el marrón. No quiero que tenga razón, José. Porque no le gusta el marrón. En general, los productores no tienen razón, pero en este caso sí tienen razón. Igual me lo saqué rápido, ¿viste? Sin la chaqueta, por eso. Sin la chaqueta, bien. El color celeste te queda muy bien. No logré definir en las cablas de la moda si esos eran simios, monos, astronautas, si era una constelación, no sé. Si era la inteligencia artificial de Belgrano y San Martín peleándose. A mí me encanta. Fá, un placer haberte recibido. Hermoso haber venido. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Y entiendo por qué la gente disfruta tanto. Por favor, dedicanos cada tanto un look. Te prometo que sí. Te prometo que sí. Ahora que lo voy a poner en cambiar más, les voy a dedicar a ustedes.